Una vez más, las causas justas aunan la voluntad de los hombres y mujeres de bien para decir manos fuera de Venezuela. Alzar la voz para condenar la política injerencista de los Estados Unidos convocó a los trabajadores del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Con la presencia de las autoridades de Granma, los profesionales de las batas blancas estamparon su firma como constancia. Yo digo y doy el sí por las manos fuera de Venezuela porque yo soy internacionalista, fui internacionalista en el 2013 en ese país, en ese hermano país. Y sí viví las cosas, los cambios, las transformaciones positivas que tuvo ese país y el pueblo se merece y sigue su continuidad. Las energías de la juventud se manifestaron en la Facultad de Ciencias Médicas Efraín Benítez de la capital Granmense para denunciar los intentos golpistas del imperialismo. Cantos de jóvenes que saben por qué votar el 24 de febrero para preservar la bandera de la estrella solidaria. Teresa Armesto para el Canal Caribe.